Bueno, muy contentos. Es el décimo año que Ecopetrol es galardonado con este premio. Muy contentos realmente. Y al mismo tiempo, es todo un desafío porque tenemos que mantener nuestro servicio a la altura de los requerimientos del consumidor final. Hay mucha competencia en nuestro sector, entonces eso nos exige aún más de tratar de mantener nuestro nivel de prestaciones, que la visita a la estación de servicios sea toda una experiencia y ofrecer otros servicios o productos aparte de lo que es estrictamente combustible. Por supuesto, también en medio de una fluctuación también de precios que ha ido cambiando constantemente en los últimos tiempos, ¿cuál crees que es la clave que le mantiene a Ecopetrol justamente allá arriba en el top of mine? Ecopetrol apuesta siempre a un equilibrio entre precio y calidad. Entonces, tratamos de ofrecer ambas cosas de tal manera que nuestros clientes se vean satisfechos y reconocidos. Ecopetrol está orientado a un segmento medio, por decirlo así, y donde tenemos muy buena receptividad. El año pasado cumplimos 50 años y festejamos con una promoción muy importante. Tuvimos muy buena receptividad de los clientes, casi 2 millones de cupones fueron entregados, premios muy atractivos, 10 vehículos Volkswagen Polo y muy buena receptividad de la gente. Ese es un reflejo también de que estamos llegando al consumidor final.